¡Puta de chico, puta de chico, puta de chico, puta de chico, puta de chico! Dijo Carrasco que si era retrasado y lo echó, pero él volvió con una sonrisa para siempre que quieras lo tienes ahí y eso sí, si te hace un baile alucinas Nacho, Nacho López López Nacho, Nacho López López nada, que deciros que lo vuestro no tiene palabras que sois la puta hostia y que volveremos fijo esto lo prendís y nada es la hostia recorremos kilómetros superamos los astuos toro por y cada miedo ló, 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 ló 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 ló, ló nada, yo, yo dar las gracias por porque este club sigue existiendo gracias a vosotros no se lo dio si te serían entonces muchas gracias y cantarle al verdadero héroe de este partido ari, 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 ari No debe ser bonito que la época en que nace tu hijo, tu primer hijo, caiga derrotada de la forma de caerlos con el carabata. Así que este año se lo merece Sergio Villanueva, Nueva, Sergio Villanueva, Nueva. Bueno, yo tenía un poco de deuda con todos vosotros. Hace dos años, cuando llegué en diciembre, o cuando caímos en el pozo, esta era la tercera. En la península hay un cacho de mar, con dos hijas, con una mujer, y venir aquí directamente desde Canarias. El primer día que vino tuvo la mala suerte de que era sábado de venir a cenar conmigo. Al día siguiente no fue a entrenar. ¡Jau, jau, jau, rey! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Jau, jau, jau, rey! ¡Anima Miedo! ¡Bien! Bueno, a veces, la verdad que agradecer lo que hacéis por nosotros, la verdad que este ascenso es gracias a vosotros. Y hemos dado un pasito este año, y mañana, el año que viene, hemos intentado a otros. ¡Adiós, jasea, adiós! Hay un chaval que no sabemos todavía si es turno o dentro No es un chaval, es un chico, chico por ahí Una gran persona y que siente lo que dijo desde dentro y se lo merece Nacho, Nacho, vende, chico Nacho, Nacho, vende Buenas tardes a todos Que sepáis que sois lo más grande que tiene este club Y que por eso vamos a cantar esto Con dos cojones que somos calvayones Con dos cojones que somos calvayones Muy muy peligroso Gonzalo, 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 Gonzalo Muchas gracias a todos por el retene que me habéis dado La pena es que salga de casa y la verdad que me he encontrado mejor que en mi propia casa Lo único que quería destacar es un compañero que se entra conmigo Que ha pasado muy malos momentos Y siempre ha venido con la mejor de las caras al vestuario Y bueno, soy Armando Invernón Así que un fuerte abrazo Armando, Armando, Armando Armando, Armando Es que no es lo imaginal Es una persona increíble Esa camiseta que dice que cuando muera mi corazón seguir animando Pues es cuando todo el mundo está muriéndose Él tiene una palabra de aliento Hace el come cocos Hace la what you say, la what you know Y que... Buenas a todos Te voy a decir ya No tengo ya palabras para decir nada Solo damos las gracias Muchas gracias por estar todo el año allí Aquí, allá I want you to say I want you to love I want you to say Y muchas gracias por estar ahí Y nada Vamos a cantar Campeones, campeones Oh, eh, oh, eh, oh, eh Campeones, campeones Jorge Valiente Vamos a animarle que no quiere salir No puede, no puede Los cachamos ayer Pero bueno Gracias a todos Igual nos esperamos En este año volver a subir Gracias